Hola gente, bienvenidos de nuevo, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a Marte Estamos en Marte, vamos a ver que es lo que podemos hacer aquí, llamamos a los drones Porque este no tiene batería, me lo llevo, me lo llevo a cargar la batería Bueno, y por otro lado quisiera hacer una vía de electricidad para continuar un poco esto, no? No sé si habéis visto el directo que hice, allí podéis ver un poco Podéis ver un poco lo que he hecho hasta ahora, la vía un poquito separada de esto, así un poquito Parecido pero separado, que te parece? Así, aquí les damos un pelín Ok, más que todo para hacer que se unan las líneas de electricidad Perfecto, perfecto, y este que se cargue, aquí Yo pondría unas cuantas aquí de solares, paneles solares, para que vayan alimentando todo esto ¿Verdad? Porque es que aquí las baterías están a tope Y las baterías están a tope Vale, entonces vamos a ver Yo pondría uno grande aquí Yo pondría uno grande aquí Como veis la serie me gusta, espero que también te esté gustando Si lo estás viendo es porque te gusta Y es que es un juego un poco de estrategia Gestionar recursos Estamos en Marte, que es un planeta que me gusta muchísimo Me atrae mucho, mucho, mucho Si yo tuviese la posibilidad de ir a Marte Iría Y si tú tuviese la posibilidad de ir a Marte, iría Buena pregunta, ¿verdad? Pues yo sí iría A mí sí me gustaría ir Vamos a seguir cogiendo unos de estos Y los voy a montar aquí, paneles solares Que den un poco más de electricidad a todo esto Y creo que había uno, este no está bien situado Se lo voy a quitar Y como no se ha comenzado a hacer, pues perfecto Y lo vamos a montar aquí Vale, perfecto Entonces este se está cargando Este Tiene unos drones por ahí Vamos a ponerlo aquí Ok, ¿qué necesitamos para esto? Pues metal Solamente metal Y metal tenemos aquí Tenemos siete de metales Muy poquito Vamos a empezar a buscar metales A llevarlos allá Este que está aquí sin hacer nada Vamos a coger metales Metales no tenemos Tenemos 167 de metal ¿Y dónde están los metales? Buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta Pues yo creo que aquí hay metales No, pues no Los metales Los metales Están aquí Vamos a coger metales Vale A ver dónde hay más recursos de metal Mira, este está lleno ya Casi Este no Este sí Casi Pura porquería Pura porquería Bueno, viene un transbordador de No sé qué trae Cohete de pasajeros Ah, trae más pasajeros Genial 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 Porque nos hace falta gente Para seguir poblando Este hermoso planeta A ver ¿Y esto qué le falta? Metales Metales los tenemos Metales No los tenemos aquí Pero los buscaremos Este está parado ¿Por qué? Porque tiene una avería Vale, pues este que está aquí Lleno de metales Lo vamos a llevar Aquí Aquí Suelta lo que puedas Aquí Ok Y Este Vas a llevar ¿Y este qué les pasa? No tienes ¿Te hace falta los drones Para trabajar o qué? A ver Aquí falta esto Para electricidad Este no tiene drones Este está simplemente sucia Este está limpia Vale Hemos dicho Que queríamos llevar A los metales Ya se los llevó Ya están trabajando Mira la línea de electricidad Qué bueno La verdad que es un juego Que gestiona muy bien Los servicios Vale Me hace falta Metales Metales Estamos usando Bastante metales Pero no sé Donde están los metales La gran cantidad De metal No sé Donde los he puesto No sé Donde los he puesto Yo quisiera poner Luego me voy a dedicar A A centrar Todo lo que son Los materiales Aquí están los metales Aquí 20 de metal Bueno es algo Vamos a traerlos aquí Vamos a descargarlos aquí Y me hace falta Buscar más metales Vamos a subir Estos drones Para que trabajen Esta parte de aquí Y luego Vamos haciendo Porque esto ¿Esto quién lo gestiona? Este Lo está gestionando este Aquí van Ellos lo van a montar A este panel solar Vale Porque de energía Estamos Bien Estamos bien Dinero poco Hemos gastado De 30 mil millones Pues tenemos poquito Y este no está haciendo nada Aquí Bueno Bueno poco a poco Yo creo que Lo que me hace falta Es Estos de Pisas de maquinaria Este tiene algo Este tiene cosas ¿Y quién lo descarga? Venga Ponte aquí Para descargarlo Porque lo que tiene Son Polímeros Estos Los polímeros Vale Vamos a descargar Esos polímeros De ahí Vale Tú vente Y vas a descargar Todo eso Todo eso Lo vas a descargar Aquí Perfecto Necesitamos otro Que es este Que está aquí parado Ven aquí Que te vas A meter De aquí Los polímeros Y los vamos a llevar Para otro sitio ¿Verdad? Para que haya más espacio Este que es aquí Sigue sin ser reparado Sin yacimiento Ah este se acabó Este ya se acabó Ya no tiene yacimiento Este ya Por ejemplo Aquí este ya no sirve Pero aquí Si se puede montar otro Ahora lo vemos Ahora lo vemos Porque me interesa Ver lo que están haciendo Estos de aquí ¿Aquí están montando Esto o no? No No lo están montando No te vamos a mentir Porque no lo están montando Ok Entonces A ver A ver A ver Vamos a venir Este de aquí Necesitamos metales Y dos de De piezas De ¿Cómo se llama esto? De este Vamos a cargarlos De maquinaria Pues resulta que tenemos ya El transbordador Con las personas Con los nuevos Con los nuevos Colonos Vamos a ponerlos aquí Cerquita 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 Y va a descargar Los colonos Solo trae colonos ¿No? Si 12 pasajeros Vale Este no puede descargar Hasta que yo no Limpie esto Y aquí venimos A limpiarlo Vamos a verlo Oh Que guapo Me gustaría ver El El aterrizaje De los nuevos colonos Y Quizás esto Me sirve Para Para la miniatura Vamos a ver Tengo fugas En las tuberías ¿Qué pasa? ¿Viene o no viene? ¿Viene o no viene? Venga Vamos a acelerar un poquito Ahí viene Uh Mira que guapo Ahí vienen Los nuevos colonos Gente Tío Ya aquí Vamos a llegar pronto A los A los 100 Vale Estos polímeros Son polímeros ¿Verdad? Pues esos polímeros Creo que los voy a necesitar ¿Dónde era que necesitaba yo Polímeros? Polímeros Pero vamos a llevarlos aquí Voy a descargarlos aquí Por ahora Este de aquí Se han traído Los 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 Metales Sí Están llegando 12 Nuevos Colonios Colonios Son colonos Vale Vamos a buscarnos Perfecto Seleccionar un sector Para escanear Ah no tengo ninguno Ya Este 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 Y este Y este Y por cierto Aquí tengo algo Para Para Investigar Vamos a llevarlo para allá ¿Dónde era? Aquí Vale Oye Está bastante Cuesta un poquito Cogerlo del zoom Pero bueno Después está bien Ey Aquí Esto está lleno de porquerías Hay que Poner un centro De residuos Esto es Refiniría De combustible El de residuos Va aquí Si no Nos llenamos Todo de porquería Vamos a poner Unos segundos Aquí Perfecto Y ahí van los drones Estos de aquí No están trabajando Todavía Pero porque No llegan aquí Vale Vamos a poner Un centro De metales Aquí Céntrico ¿Qué te parece? Este No llega Tampoco Al céntrico Sí Así que Vamos a buscar Este Uno que esté parado Sin hacer nada ¿Tú qué tienes? Esto es de aquí De piezas de maquinaria Piezas de maquinaria Yo necesitaba reparar algo Creo Necesitaba reparar algo Piezas de maquinaria Pues aquí hay que poner un poquito Aquí Aquí Vamos a Descargar ahí Creo que va para allá Perfecto Perfecto Este de los polímeros No Este de los polímeros Que regrese Tu venta de para acá Que vas a coger Más polímeros Ok Y el de los humanos Está aquí Que dejaron esto Con comida Y se han bajado Están aquí ya Perfecto Oye No puse la radio Perdón Vamos a poner la radio Un poquito Radio de Marte Perfecto Vamos a bajar un poquito El volumen Así Ok Bueno Me falta Para construir esto Metales ¿Esto es metal? No Bueno ¿Dónde hay un Centro con drones? Este Vente para acá Vente para acá Este no tiene nada ¿No? Si este Tiene comida ¿Qué es esto? Este tiene comida Y este Porque no los bajan La comida Que se bajen Tiene que bajar La comida De aquí Este no sirve ¿No? ¿Está apagado? Si está apagado Vale Esto que bajen La comida ¿Por qué no la bajan? Ah Tengo El centro Este De comida llena Vamos a ponerlo aquí Pues Ok Me hace falta Otro Este que está aquí Vacío Vamos a decirle Que tome todos estos Para moverlos aquí Ok Pues es así Es ir moviendo Los recursos De un lado Para otro Se está lleno Se está lleno Vamos a bajarlos aquí Para centrarlos En un sitio Vamos a centrarlos En ese sitio Me haría falta De metales Y de metales Yo creo que los voy a poner Perdón Aquí Y otro de metales Y otro de metales Ahí también Vale Por otro lado A ver Este va en camino Este ya se abrió Se desplegó Vale Por otro lado Hay que buscar Más metales Hay que buscar Más metales Polímeros Tengo suficiente Creo yo Pero metales Sí que hay que buscar Me gustaría conseguir Los metales preciosos No sé ¿Dónde estarán? A ver si tenemos Algo aquí Para desplegar Educación marciana Ey Importantísimo Vale Pero de metales No tengo nada Para pillar metales Por ahí Polímeros Algo No tengo nada Bueno Y este Tampoco No hace falta metales Me voy a quedar corto De metales Aquí hay agua Vale Pues las tres Cúpulas están aquí Me gustaría Traer Este ya vaciaron Ah ya lo han vaciado Perfecto Pues tú Vente para acá Que tienes que vaciar este Que está lleno de comida Y este de comida Lo vamos a vaciar Aquí ¿Qué te parece? Luego centramos la comida Aquí Este es de 180 Pues habrá que poner Otro de comida Aquí Y otro de comida Aquí Pues las baterías Se están empezando A llenar Eso es importante Porque no me quiero Quedar sin electricidad Agua Excedente de agua Pues no me está llegando Por alguna razón Estos depósitos Tienen capacidad 100 Y agua almacenada 100 Es decir que están Bastante bien No sé si poner dos más Por ponerlos Ah Había una cosa Granja hidropónica Esto es importantísimo ¿No? Tendré espacio En la cúpula Sí Vale Algo importante También Que tiene que ser Bueno Vamos a poner Las torres de agua Primero Una aquí Y Vamos Nos montamos Otra aquí ¿Verdad? Y le vamos a poner Su tubería Y Una de aquí Aquí Ok Y me hace falta Por cierto Vale Estos son metales Que me hace falta Que los tengas No tengo Metales Pues los traemos Y En los condensadores De agua Los vamos a poner Cerca de la cúpula Vale Los metales Vamos a dejarlos Aquí Innovación Descubierta Vale Perfecto Igual Una de estas Creo Bueno Luego lo leeré Con calma Entonces Este tiene Cinco Este tiene Cinco Vale Este No están Haciendo Nada Aquí Realmente Este ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que tiene el depósito Lleno Claro Bueno Pues vamos a empezar A vaciarlo ¿De qué manera? ¿De qué manera? Porque ese es su depósito ¿No? Vale Este que está aquí Que se coja todo esto No No Esto ya está montado A ver De aquí Quiero que coja 10, 20, 30 30 Porque hay 30 No Entonces no te cojas Los 30 Bueno Es igual Es igual Que los cojas ya Ahora lo bajamos Y lo volvemos a poner Este está trabajando Si están trabajando Tú Vamos para abajo Que quiero que cojas Vamos a buscarnos Este de hormigón Vamos a ponerlo aquí Y ahora si que van a trabajar Los dos O sea que vamos a tener hormigón Vamos a tener mucho hormigón Pero residuos Hay que tirarlos Los residuos Hay que tirarlos Y los vamos a tirar aquí Se está apagado ¿Verdad? Perfecto Ok El de comida ¿Este está vacío? No Se está vaciando Bueno Está bastante bien Creo que vamos bien Creo que vamos bien Este de aquí Ha vaciado los metales Y aquí hace falta Metales Entonces tú Vamos a bajar Vamos a buscar metales Algo de metales Algo Vamos a buscar de aquí 10 de metal 10 de metal Parece bien Bueno poco a poco Se va trabajando todo Va todo A su paso A su ritmo Este está parado aquí Pues este de aquí ¿Dónde está la comida? Vamos a recoger de aquí Toda la comida Vamos a llevarlo a un sitio único Estos trabajaron ya Un poquito para arriba Para que termine allá Bueno, bueno, bueno Está muy bien Está muy bien Porque me falta abrir Esa está cerrada Está abierta ¿No? Funciona No produce energía Durante la noche Vale, perfecto Pues Vete para acá Y no sé si tengo No tengo estación de drones Qué pena Vale Lo de comida Ese está parado ya Ya investigó Ok, lo de comida Está llenando la comida La comida la quiero poner En un solo sitio Poner un poquito De orden en eso Vale Le tengo toda la comida Y la vamos a descargar Aquí Este tiene Casi los 180 Perfecto Vale Estos que monten Estas dos Y luego aquellas dos Aquí falta ¿Qué? Metales Vale Lo vamos a llevar ahora ¿Está funcionando este? Sí Perfecto Vale No produce nada Por falta de demanda No hay demanda ahora Porque tenemos exceso de agua No estamos de cero Pero lo que se es Es que se es de energía Vale Vale Estos están bajando Pero no sé por qué va tan lento Esa descarga ¿Este ya descargó todo? No está en eso Vale, perfecto Vamos a ver ¿Dónde está? Aquí Mira Este Venga Toda Toda la comida que puedas Este ya lo descargó Toda la comida Perfecto Perfecto Pues estos drones Estos drones que están aquí Los vamos a recoger Y vamos a buscar más metales Más metales Estos tienen almacenado Sí, tienen almacenado Perfecto Perfecto Metales Se acabaron los metales Sí Sí, sí Mira Se acabaron los metales Tú tienes metales Diez Pues cógete todos Que nos vamos Coge todo Que nos vamos Bueno, parece que todo va bien Tengo todos los metales Sí Ahora tú No venimos para acá Descargamos los metales aquí Este ya trabajó esta parte Vamos a subirlo aquí Y me gustaría traerte la tierra Por eso tengo que mandar Más transbordadores Tengo los cuatro aquí Uno, dos, tres y cuatro Sí, sí Están los cuatro aquí Pero en energía Tengo uno que está Con treinta y cuatro De carga Que podría salir pronto Está bien No sé por qué Lo traen la comida Primero para acá Antes de que aquí Pero bueno Este la vamos a dejar aquí Porque está cerca De esta De esta cúpula Alcoolismo tienen ya Dios mío Esto está malo Les falta reparar Con metales Y metales no tengo Así que vamos a buscar Metales ¿Quién me trae los metales? ¿Tú qué haces? Tú tienes aquí Ah, cierto Descarga aquí Algunos Ya Y tráetelos Para Para acá Había uno más Este Este tiene comida Que la vamos a descargar Aquí Vale Y Deberíamos de tratar De ser un poquito Tener mayor Ecuanimidad Mi ecuanimidad Y Tener Suficientes recursos Para cada zona ¿No? Pero es difícil Es difícil mantenerla Este que lleva ¿Lleva metales? Sí, lleva metales Vale Este está parado Este está conduciendo Conduciendo Y este Está descargando Está descargando Manzanitas A ver ¿Aquí hay metales? No Vale Ahora se están cargando Las baterías ¿Veis? Porque es de día Están todos los Los paneles Ahí abiertos Esto quiero Construir aquí Una red eléctrica Grandísima Vamos a ver Si podemos Esto aquí Va a empezar A montarse También Tiempo que no veo Algún meteorito Caer Vale Se está descargando Aquí están Los bicharracos Nuestro trabajo Hasta aquí Claro Faltaría otro Un poquito más arriba O algo Vamos a ver ¿Cómo hacemos? Tenemos que traer Otro de la tierra Vale Pues este está listo Y vamos a buscar Esto no es metal ¿No? No Vamos a buscar Entonces Más metales Ahora Metal Hemos dicho Que necesitamos Abajo ¿Aquí hay metales? Sí Cógete estos dos Y tú Vente para acá ¿Es metal? No Pero aquí Cae un meteorito Metales Necesito metales A ver Cable Oh no Otro cable Vale Mira Aquí podemos ver Los metales Que hay A ver Estos son los que Recuperarían los humanos Pero Están trabajando Poco gente Ahí 17 Vamos a ver aquí ¿Dónde están? Este es uno Gracias Aquí va a quedar Va a caer un meteorito Vale Tú Un poquito para allá Y me traes los metales Va a caer un meteorito Dijimos ¿Cierto? Ahí va Vale Vamos a recuperar Esos metales Aquí hay 11 de metales 5 Uy Mira todo Lo Concreto Que hay Agua Que estamos sacando Porque aquí Agua 9000 Y este de aquí No lo están trabajando Mucho Por lo que veo Debería tener 36 humanos ¿Verdad? ¿Y cuántos Tengo? A ver si entiendo Esto Oh No lo entiendo Mucho Sí Tenemos 36 Sí Me falta una persona Pero no lo sé Porque nació uno Esto es comida ¿No? Pura comida Lo que hay aquí Vamos a recoger Vamos a recoger Esta comida Aquí A moverla Ok Necesitamos Metales 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 No sé Sí Vamos a recoger Estos Tres Bien Vamos a ver Esto de aquí Arriba ¿Cómo va? Sí Se han desplegado Todo Perfecto Perfecto Tenemos Los depósitos De agua También trabajando Ok Yo creo Esto está bien Esto tiene Un poquito De Debilidad Aquí Porque le faltan Los Los coordinadores Por decirlo así Esto tiene Un metal Vale Y este Tiene los metales Que necesito Para Arreglar Esto Pues Traelo Este está Está ya Sin Sin poder Trabajar Más ¿Está vacío? No Pero Casi Este Que está Aquí Recoge De aquí Las frutas O la comida Que no Las llevamos Aquí arriba Descargamos Seguimos Sin tener Un doctor Ahí O enfermera Y Es preocupante Porque si alguien Se enferma O algo Esto lo podemos Quitar de aquí Bueno Vamos a dejarlo Porque Si lo necesito Vale Este está bien Aquí Para que Estos dos Funcionen Cable Averiado ¿Dónde está El cable Averiado Para que Lo reparen Vale Vamos a ver ¿Quién lo puede Reparar? ¿Tú? ¿Qué has estado Haciendo ahí? Nada Pero pues Vente aquí A reparar Bueno Creo que va a anochecer Porque se están Escondiendo Los paneles Solares Está iluminada La La cúpula Ahí vemos Son Unos humanos Qué bueno De verdad Qué bueno De verdad Que este es un juego De estrategia Que a mí Por lo menos Me gusta mucho Vale Vamos a buscar Esta comida De aquí No Esta la vamos a dejar Aquí Yo creo que Si estamos bien Dos cables Averiado ¿Dónde está el otro? Ok Ya lo están reparando Habíamos dicho Que estábamos Buscando metales Aquí ¿Verdad? No Aquí hay metales Pero no Era lo que Estaba buscando Pues vamos A buscarlos Vamos a coger A uno Que puede ser Este Que no está Haciendo nada Y vamos a buscar Esos metales Metales Coge Todos los metales Me gustó Esta obra Faraónica Que dice aquí Del agua Estaba Estaba Completo Vale Este tiene el agua Almacenada Completo Completo O sea Tengo agua Almacenada Completo Esta me gusta mucho Con respecto Con respecto Al oxígeno Perdón El oxígeno No está aquí ¿Dónde puse Lo del oxígeno? Abajo Aquí Respecto al oxígeno Están completos Muy bien Me gustaría Coger más De oxígeno Pero bueno Poco a poco Poco a poco Las baterías Están a tope Habría que poner más Por si acaso ¿Cuál? Y no tiene recursos Vaya por Dios Pues Faltaría este Por ponerlo Quiero escanear todo A ver ¿Qué tenemos Por ahí Para montar? Estación de drones Tengo una estación De drones Y no sé Si montarla Aquí Muy lejos Del líder De drones Aquí si puedo No Aquí si puedo No Pero aquí si necesito Aquí si que necesito Bien ¿Qué es esto? Metales Tirados ahí Vamos a buscarlos Vamos a buscar esos metales Venga si ¿Dónde está? Ok Y había otro Que es el que está aquí arriba Estará llegando Estará llegando ya ¿No? Está llegando A buscarlos Vale Perfecto Metales Uh Pues había que traer otro drone Para acá Que no está haciendo nada Este mismo Véngase Todos para adentro Todos para adentro Estos dejan de funcionar Es increíble Son débiles Dejan de funcionar Estos Pero cuando Se monte esto Me imagino que Estos no Uy que pena Bueno poco a poco Vamos aquí arriba A recoger estos ¿Dónde estaba? Tú Acá arriba Aquí Y este Recogió todos Está en eso Pues esos metales Los llevamos abajo Vamos a ver Aquí tenemos metales ¿Verdad? Sí Este tiene para trabajar aquí Este tiene Otra fuga Tubería Por Dios Y este Lo vamos a poner Aquí Ok ¿Cuál es la que está rota? ¿Llega a repararla? Sí Vale Aquí tenemos materiales Perfecto Ok Está amaneciendo Rápido Rápido Esto es rapidito Tenemos algunos más Mira Sí Aquí hay metales O sea que si Lo pongo por aquí En el centro Podemos recoger Los cuantos materiales Me gustaría Coger Polímeros Pero bueno Tengo suficientes No sé si estoy Autosuficiente Con las cosas Ahora Pero me gustaría Llevar a la tierra Cosas y venderlas No solamente comprar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nada Vale Pues este no está haciendo nada aquí No las llevamos para acá arriba Que lo necesitamos Por ahora Aquí arriba Y este recogió lo que tenía que coger Y lo dejamos aquí La tubería Sigue sin repararse Lo están reparando El cable averiado Se está reparando Bueno Poco a poco Y estos están dejando de funcionar Porque no tengo Uy ¿Quién les dé mantenimiento? Vale Este de aquí ¿Quién me lo va a reparar? Pues necesitamos 12 de metal Y 8 de electrónicos Vamos a mandarlo pues 8 de metal Voy a recoger esto Este está vacío 8 de metal Ok Y electrónicos Electrónicos No era ahí Aquí Electrónicos Vamos a coger de aquí 5 10 Ya Y no lo llevamos para arriba Aquí Y lo limpia ¿Tú qué tienes aquí? Metal ¿No? Vale Pues tú vas a ir para arriba Te voy a necesitar aquí Porque este va a limpiar esto De metales Ok Bueno Lo que veo así Aquí hay 11 de metal Que hemos dicho Vale Estamos limpiando ya 20 de metal Aquí hay metal Aquí ya lo estoy limpiando Y aquí hay metal Vale Este de aquí arriba Me interesa terminarlo Esto es metal Y piezas Metal Y piezas De maquinaria Vale Vamos a coger De aquí 5 Cuando termine Ya Y metal Hemos dicho que más metal 3 4 Y 5 Y metal Que está aquí Vamos a coger de aquí 10 De metal Este que no está haciendo nada Tenemos uno ya mandado para allá arriba Y no sé No sé No sé dónde lo mando Quédate aquí abajo Por si te necesito Vale Creo que Este va a salir ahora para tierra Sigo sin vender nada Cable Es preocupante Otro cable Roto Tengo metales No tengo metales Pues he dicho que había uno parado ¿Verdad? No Tú no Tú Tú Entonces tú No A ti te dije que ibas a ir para acá Vas a descargar esto Aquí Todo Vamos a mandar unos drones para allá Para que trabajen Esto Y estos Están trabajando aquí Ok Mira Estos ya Se limpiaron solos Me imagino Con la brisa O algo Estos No están haciendo nada Solo patrullaje O O algo Este de aquí Creo que ya limpió todo ¿No? Creo que sí Ah no Este de aquí tiene algo ¿No? Vale Vamos a esperar a que termine de Cogerlos Terminamos de cogerle metal Y nos piramos Aquí hay más metal Entonces vamos a poner otro de metal aquí Para recogerlos Me gustaría pillar más metales Mucho más Vale Después tú Vas a cogerte todo esto Y tú te vas a ir aquí Vale Pues hay uno de Este de aquí Este de aquí Es subterráneo Se lo vamos a montar ahora Cuando terminemos con este Este está limpio Sí Esto debería estar trabajando Casi que ya ¿Cuántos tienes? Tienes cuatro drones ¿Dónde están tus drones? Ah están trabajando ya Ok Tú vente para acá Aquí Y vamos a poner ¡Ey! Este está a punto de despegar Y lo mandamos Chao Vete a la tierra Vale Vale Hemos dicho Que quiero montar Este de metales Aquí Este necesita Concreto Y piezas de maquinaria Y aquí tienes Concreto Y piezas de maquinaria Se va Se va el cohete Perfecto Va rumbo a la tierra Y se me traerá Nuevas cosas Luego hacemos una lista Para no perdernos Que es lo que necesito Que me traiga ¿Verdad? Como cuando vas a hacer La compra Hacemos la lista Ok Vamos a ver si esto Lo hacemos solito Sin que yo les Tenga que dar nada Y este de aquí Está roto ¿Y quién lo repara esto? ¿Nadie? ¿Nadie repara eso? No puede ser Están ocupados Este se puede venir Para acá Tubería Vamos a reparar esto Me tengo que buscar Un poquito de metales más Que yo tendré Tengo los metales Es que sigo pensando Tenía Torres de metal Torres de metal Que ya no tengo Estaban aquí Vale vamos a coger De aquí Vamos a cogerlas todas Todo ese metal ¿Quién es el que estaba Trabajando el metal? Era aquí ¿no? Así que está Vale han cogido Todo el metal ya Tú tienes 14 Pues cogete Todo esto ¿Qué están haciendo? ¿Me están? Uy Dios mío Tú vamos Todos para adentro Y este Vamos a mandar A reparar Esta avería No Esta avería Ya está reparada Esta avería Que se vengan para acá ¿Dónde estaba? Aquí Aquí Vale Y Este de aquí Que ha recogido todo Todo ¿verdad? Sí Aquí nos vamos Vamos a traer metales aquí Ok 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 El transbordador está rumbo a la tierra Gracias por que llega tan rápido ¿no? A la tierra Tenemos sol 38 Sol 38 Y este de aquí ¿Y esto qué es? Ah está a tope Los residuos Ese es Feo Feo los residuos Así Pero bueno Si están así Están así Voy a montar esto aquí Y Por cierto Había visto Esto de la granja ¿Dónde se pone? Dentro De una cúpula Sí Va dentro de una cúpula ¿Qué dice? Montamos una cuarta cúpula No sé si me da una cuarta O me da Perdón Una cuarta no Me gustaría poner una grande Solo tengo la básica No hay una opción De montar una cúpula grande Más grandecita ¿Esto qué es? Creo Perseva Creo Per Creo Per Preservación Vale Y la cúpula grande La cúpula grande ¿O es esta? No Mecanización Una compacta de pasajeros Casa inteligente Aquí arriba Aquí está No Hongos de gravedad cero Qué interesante Qué interesante Bueno Sigo pensando Que me gustaría poner Una cúpula grande Cúpulas Me gustaría poner Otra grande Pero no No puedo Bueno Bueno Por ahora Nos vamos a esperar Bueno señora Si vamos Yo lo voy a dejar hasta aquí El gameplay Para que más o menos Hayas visto esto Te haya gustado Están trabajando No Están trabajando Y no sé el por qué Hace falta Metales Claro que Ahora se ve el por qué Hace falta metales Bueno Tráete de aquí Cógete cinco metales Lo voy a dejar hasta aquí El anterior Como dije Fue un directo Donde me divertí muchísimo Espero que tú también Te haya divertido Que te haya gustado Y si te ha gustado Este vídeo Dale like Coméntalo Compártelo Nos vemos en un próximo vídeo Gente Gracias por estar ahí Gracias por tu tiempo Y hasta la próxima Besitos Cuídate Chao